Continuamos en el vértice, esta pequeña pausa publicitaria, seguro que ustedes ya han tomado nota de las grandes empresas que apoyan a Comarcal Televisión y donde seguro que han sacado algunos detalles y bueno pues algunos regalos que van a hacer ustedes con estas empresas que apoyan a Comarcal Televisión durante los próximos días navideños, unas fechas muy marcadas. Vamos a hablar de Navidad, claro que sí, hablaremos en esta mesa, debate, vamos a hablar de Navidad sobre todo en la recta final de la tertulia pues para ver cómo tienen los contertulios el cuerpo navideño, cómo están preparando lo que son las compras, las cenas, pues todo este ambiente en el que todos ustedes ya en su familia, en casa también están ya inmersos preparando con quién van a pasar esa noche buena, con quién van a pasar la noche vieja, si van a tener algún viaje, bueno cómo está la situación también porque la fiesta de la compra se está encareciendo bastante, sobre todo estas últimas semanas y estas últimas jornadas de Dayo. Vamos a hablar también de cuestiones relacionadas con esa moción de censura que va a presentar Vox, es uno de los temas que hemos hablado con Carmen Menduña, la portavoz de Vox en Lorca que ha sido la primera protagonista. Pero antes de analizar cuáles son algunos de los temas y detalles que vamos a poner encima de la mesa y que vamos a tratar, pues les vamos a presentar a los contertulios que esta noche están ya aquí en el plató de Comarcal Televisión. José María García Bahillo, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo viene de elegante esta noche José María? Buenas noches. Además que habéis tenido acto importante en CERLO. Exactamente, ha venido consejero y bueno, hay que atenderlo con todo lo que se merece. Muy bien, bueno, pues nos dejará algunos detalles, sobre todo también de lo que ha ido esa charla. Hablaremos con David Torres de las Cazas. David, ¿qué tal, amigo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, encantado de estar aquí con vosotros. Apuntando, ya está tomando nota y ya está apuntando de algunas cuestiones que seguro que va a sacar a relucir en los próximos minutos. Y la amiga Ana Blaya también nos acompaña esta noche de miércoles, esta noche en la que ya estamos muy cerquita a la Navidad. No sé, ya sea, pensando ya en cositas de Navidad. No, pensando ya en decir, qué ilusión, voy a ver si me he portado bien lo suficiente todo este año para ver si los Reyes Magos nos portan bien conmigo a la altura o si he sido mala que el carbón por lo menos sea dulce. Es lo que voy pensando. Pero la carta que hay que escribirla ya. La carta la tengo ya escrita. Eso iba a decir. Desde el 8 de diciembre y luego ya como inauguramos el Belén municipal, que estuvo muy bien con la jarapa y este año tengo que reseñarlo. Porque aquellas personas que no hayan pasado a verlo, que vayan, porque es que, a ver, artesanos belenistas sabemos que tenemos aquí. Sí, pero ver cómo este año han puesto esa Lorca tradicional y ese portal de Belén tan bonito, merece la pena darse esa vuelta. Cada cuatro años es costumbrista y la verdad es que es un auténtico espectáculo, ¿no? Pues ver la Iglesia de Santiago, ver San Cristóbal, ver la Virgen de la Huerta, bueno, todos los detalles de la ciudad lo pueden ver en ese Belén municipal magnífico y maravilloso que lo pueden ver ustedes en el Palacio de Gavara. No se lo pierdan y sobre todo con los más pequeños que se lo pasan realmente en grande. Vamos a cambiar de asunto, vamos a una de las cuestiones que está siendo actualidad a nivel nacional. Vamos a empezar por José María García. Hemos estado hablando con la portavoz de Vox, hemos estado hablando con Carmen Menduña de esa moción de censura que va a presentar precisamente su partido, Santiago Abascal. Aunque José María no tiene el apoyo, parece ser que no va a salir adelante con la votación a favor de ninguna de las fuerzas políticas restantes de España. Aunque indica y ha remarcado que es una cuestión que hay que presentar y hay que hacer debido a ese golpe de Estado que está dando el señor Sánchez. Bueno, parece ser que tiene el apoyo para unas cosas sí y para otras cosas no. Yo, para lo que es la moción en general, creo que no, pero en cambio sí tiene el apoyo del Partido Popular para alguna ley y para tumbar algunas leyes que quieren poner. O sea, bueno, no se aclaran muy bien. Yo lo de Vox es un fenómeno que pienso que son fenómenos publicitarios de masa y que intentan mover a la gente que está enfadada, que cada día creo que somos más en España, de ver... El otro día leí que hoy creo que los políticos están considerados como una clase corrupta y la gente es lo que percibe. No digo que sean todos ni muchísimo menos porque hay políticos muy buenos, pero la gente percibe que hay una corrupción en la clase política. Y entonces Vox es de los que se aprovecha de este tema. O sea, se habla de que hay corrupción, bueno, pues vamos a hacer una moción de censura y vamos a tumbar todo y vamos a criticar todo y todo no se puede hacer. Yo pienso que todo no vale. O sea, que creo que hay otras herramientas y no la moción de censura para criticar lo que puede hacer mal el gobierno. David, en las últimas horas, sobre todo en la jornada de hoy, han sido algunos varones, incluso el Partido Socialista ha sido Lambang y ha sido... Pagé, lo que ya se ha demostrado, las van se unidos en las últimas horas también a Pagé. Pero no sé si los ves tú capacitados. Es de cara a la galería, salto, el anuncio quedó muy bien y tal, pero luego a la hora de ir a más no voy a más. Yo creo que hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es que las elecciones autonómicas y municipales son en mayo. Y luego estamos hablando de que los territorios, cada uno, tiene su idiosincrasia. O sea, España es un país muy diverso y quien quiera que lo niegue, se equivoca. Y pongo un ejemplo que, a priori, a lo mejor la gente dice que tendrá que ver una cosa con la otra. No, es que tenemos un presidente del gobierno que es una estratega. Vamos a ver. El día 19 se hace el viaje inaugural del AVE Madrid-Murtia. Originalmente lo iba a hacer el presidente del gobierno. ¿Quién finalmente va a inaugurar el AVE? El rey. ¿Y el presidente también? ¿Acompañado del presidente del gobierno? Sí, sí. Pero si está una autoridad superior, el otro va de acompañante. Pero ¿qué es lo que pretende Pedro Sánchez? A lo mejor si Pedro Sánchez estuviera inaugurando el AVE, por decir algo, a Castilla y León, a lo mejor se planteaba ir solo. Pero para venir a la región de Murcia, que no nos olvidemos que es la que más española se siente en la comunidad autónoma, demostrado, que más española se siente. Al final, si viene acompañado del jefe del Estado, al final se suaviza la situación, igual que el proyecto que tiene para alargar su legislatura en octubre, aprovechando la mayoría de edad de la princesa de Asturias y que tiene que jurar ante las Cortes. Todo lo que sea para alargar su poder, su situación, su prestigio, ganar votos entre los que no lo quieren para demostrar que soy más español que nadie y yo respeto a la institución más que nadie. Al final va nadando y guardando la ropa, nadando y guardando la ropa. ¿Qué es lo que pasa? Que esto en concreto me da la impresión de que le va a reventar. ¿Qué es lo que pasa? Que también es cierto que sus elecciones faltan todavía un año. No el año completo, pero casi un año. Sí, pero se puede dejar muchos territorios por el camino. Sí, pero a él no le preocupa. El problema es que cualquier presidente del gobierno, cualquier presidente de partido a nivel nacional, tanto del PP como del PSOE, se preocuparía en esta situación de que sus varones tengan la mayor fuerza posible, la mayor repercusión y los mejores resultados en sus elecciones. Pero eso a la vista está y lo está demostrando día a día en su gestión y en sus decisiones, al presidente del gobierno le da exactamente igual. Eso lo está demostrando, lo está demostrando. Le da igual que se pierdan alcaldías, le da igual que se pierdan autonomías, porque lo único que lo está demostrando día a día es la presidencia del gobierno en su persona. Vale. Entonces, dicho esto, que este hombre sabe lo que está haciendo, yo estoy convencido de que los varones están muy enfadados con esta situación. Ya no solo porque les va a perjudicar, sino porque, además, responden los dos territorios que he comentado. Son dos territorios en los que, lógicamente, no pueden estar conformes con eso. Si cualquier político sensato, igual que cualquier ciudadano sensato, no puede estar conforme con las últimas decisiones que se han tomado, por ejemplo, con el tema de la sedición, con el tema de rebajar las penas, con el tema del enriquecimiento o no. O sea, la moción de censura, al final, si la presentan, que parece que ahora la van a regresar a enero para que tenga más cercanía con las elecciones y, por lo tanto, tenga mayor desgaste al Partido Socialista en las elecciones, porque no nos olvidemos qué es lo que dicen siempre el alcalde Sanchista, el presidente Sanchista, el consejero Sanchista. ¿Por qué? Porque saben que el problema es Sánchez. Entonces, la oposición se ciega en eso, eso es lógico, es su obligación. Luego ya entraremos en si la forma de hacer oposición es más o menos constructiva y más o menos útil al país, a la comunidad autónoma o a la ciudad. Eso es otra historia. Pero, al final, esto va a quedar, si finalmente la llevan adelante, va a quedar como una cuestión de confianza. Cuando hay una crisis institucional a nivel de la confianza o de la legitimidad que tiene el poder, al final se acaba presentando una moción de confianza. ¿Para qué? Para decir, ¿veis cómo sí tengo el apoyo de quien tengo que tenerlo? Porque se nos olvida una cosa. El presidente del Gobierno es presidente del Gobierno. A propuesta del Rey, pero si tiene el apoyo de la Cámara. En el momento que presenten una moción de censura, la pierden, se convierte automáticamente, moralmente, en una moción de confianza y, por lo tanto, el presidente del Gobierno saldrá reforzado. Eso es una realidad. O sea, que esto, al final, yo entiendo que ellos dirán, tenemos que hacer algo. Si estamos de acuerdo, si estáis en la oposición, pues claro que tenéis que hacer algo. Pero yo entiendo que también en estas cosas hay que medir los tiempos, hay que pensar las repercusiones que pueden tener y no todo puede ser ruido porque, al final, estamos percibidos por una política de todos los partidos políticos que solo se dedican a hacer ruido. Y tú más, y tú más, y tú más. Que rebajar la mayoría para elegir a los componentes del Consejo General de Poder de Justicia, que eso Ana no puede decir muchísimo porque es especialista en esto, que es una barbaridad, yo pienso que sí. Que es legal, ya ha dicho el Constitucional, que el que tiene que legislar es el que tiene que legislar. ¿Está conforme dentro del marco de la Constitución? Pues si lo está, estará bien. Y si no, es cuando el Constitucional dirá, eso, a los corrales. Pero, vuelvo a traer lo mismo, solo con el tú más no vamos a ningún sitio. Y solo con bloquear por bloquear, pues al final, en este caso el Gobierno, y todo el mundo sabe que Pedro Sánchez no son tus negocios, pues al final da un paso adelante, que veremos a ver si se estrella o no se estrella. Pero está claro que bloquear por bloquear, eso no va a ningún sitio. Ha habido contactos por parte del Partido Popular con algunas formaciones minoritarias, en las que le han dicho también que no iban a unirse a Vox, y el Partido Popular, Ana, se basa precisamente en eso, ¿no? El que presentar una moción de censura ahora mismo sería darle o blanquear la situación de Sánchez. ¿Entiendes la situación del Partido Popular? Aunque también en las últimas horas salen fuentes del Partido Popular diciendo que no van a votar en contra, como hizo Casado en la anterior, sino que se abstendrían. Bueno, si ahora mismo lo que… A ver, Vox ya presentó otra moción de censura en solitario, y a ver, yo ya expresé lo que me pareció en aquel momento, en esta quizás a lo mejor no voy a cargar tanto las cintas, porque ya sí que es un poquico esa situación de me estás pisando, me estás pisando, pues por lo menos te gruño. Y es que nos estamos tragando todo y no podemos ir, sobre todo porque yo sí tengo claro que eso sería un delito, cascarme en el Congreso y votar yo y darle al botón con lo que yo creo que tenía que estar, o llamar a todos los del PSOE que van a votar a favor y a los de RC pegarle una paliza antes de entrar, porque sé que eso es delito. A diferencia del señor Junquera, sé que eso es delito y sé que eso está mal hecho. Y no lo voy a hacer, no me voy a comprometer, porque ellos son los mandatarios para defender estas situaciones. Y entonces, yo por ejemplo, a mí Emiliano Page me ha parecido muy coherente el hombre también, es decir, Vox hace un poquito, lo que me fastidia es que esto va a ser adelantarnos a la campaña electoral municipal y entonces la moción de censura la vamos a transformar en algo que ya sabemos todos, que no va a salir y va a ser el primer mitin, va a ser el primer mitin de todas las formaciones. Y claro, esas situaciones diciendo que se está usando el Código Penal que ha de ser con ley orgánica. Lo del Consejo del Poder Judicial es con ley orgánica. Cuando matizo eso, que también no lo he dicho muchas veces porque se necesita una mayoría específica y para eso siempre vamos a estar con el Tribunal Constitucional, pero un Tribunal Constitucional que está con un presidente también interino porque se están matando entre ellos y tú te quedas diciendo, pero bueno, ¿alguien de los que lleva el volante de esta nación en los distintos puestos se ha dado cuenta que el volante va suelto y que al final a algunos se nos va a ir la cabeza y no es que no vamos a hacer un referéndum, es que vamos a hacer alguna burra? No lo vamos a hacer porque de momento estamos cayendo en lo que yo siempre he temido, que nos diésemos cuenta de que son prescindibles y que nosotros tenemos que llegar a final de mes, tenemos que dar porque en ellos no se puede confiar. Es que a los ciudadanos no les preocupa, eso sí, yo creo que a los ciudadanos en general que están ahí tan presionados, sí les cabrea que estemos con una moción que evidentemente el PP esta vez se ha querido distinguir también, no somos el antiguo PP de Casado, no te vamos a decir que no, pero nos vamos a abstener, que eso es un… Si es que estamos sin estar de acuerdo contigo, entendemos que es que hay que hacer algo, lo que he dicho, te gruño, me estás pisando y te gruño, que sepas que no nos gusta, para que no nos metan a todos en el mismo saco, esa es la sensación que tengo. Hablaba Ana, entenderás más, no sé, me ha parecido oír incluso en medios de comunicación a nivel nacional, que la idea de la moción es porque paralizaría las decisiones que ha tomado el gobierno, ¿habría algún momento en el que se paralizaría con esa moción de censura? Se paraliza durante el tiempo que se estén haciendo las sesiones de debate, no se pueden hacer consejos de ministros, no sé, es que sean urgentes y todo eso, y además pasa, pero es que la moción de censura, si la va a presentar uno, los debates van a llevar dos días, y si yo supiera, vamos a ver, os recuerdo que este señor tan estratega llegó por una moción de censura al señor Gallego, que teníamos antes de presidente. Claro, y hay otra cosa. Claro, lo que pasa es que él negoció todo esto, no fue una machada, no fue algo… Es decir, negocia con mejor o peor criterio y él llega de esta manera. ¿Qué pasa? Que efectivamente también estoy con vosotros, también estoy… Vuelvo a decir, que si se llevó para adelante a Rajoy por la corrupción, que alguien me explique cómo una persona puede ahora aliarse con personas que son condenadas por delitos de ese tipo para rebajarles. Ahí está. Entonces, eso dice, ahora no vale, ahora es corrupción lo que tú digas, yo, perdonad, pero la luz está muy cara y los iluminados me gustan menos. Y luego hay otra cosa. Es algo que no me cuadra. Esa es la línea que no entienden Pajilambán. Claro, y me encanta que hayan salido a decirle a su presidente que sí, señor. Y hombre, luego el Pachilópez, el pobre tico. Pues yo se lo estoy explicando, no es que no tiene explicación. Yo se lo estoy explicando, pobre tico, porque es por octavos del gobierno y te toca ahí defenderlo y defenderlo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, esta moción, habrá gente que no la apoye, habrá partidos que no la apoyen. Pero que piensa igual. Sí, pero por el hecho de que sea de Vox no la va a apoyar. Igual que si la presentara Podemos en otro momento, habría partidos que no la apoyarían por ser Podemos. No nos engañemos, son los extremos del hemiciclo y, por lo tanto, hay partidos, no como otros, que decían que no, que no, que no, y finalmente se han lanzado a los brazos. Pero hay partidos que no se van a lanzar a los brazos ni de un lado del hemiciclo ni al otro extremo del hemiciclo. Podemos no ha firmado con peso la modificación de la ley. Sí, bueno, pero ayer ya salió el portavoz en el Congreso diciendo que aún no se han cerrado en eso. Han dicho, lo oí ayer precisamente, decía que es una propuesta de la parte socialista del Gobierno en la que ellos no han participado porque ha sido un pacto pactado entre la parte socialista del Gobierno y Esquerra Republicana y que cuando vean la propuesta final tomarán la decisión. Que ellos no tienen claro todavía si van a apoyar la Oro, pero que ellos quieren dejar claro que ellos no han participado en la elaboración de la propuesta. O sea que, cuidado. Lo que estamos viendo los ciudadanos es que se están traspasando líneas rojas continuamente. Con luces. Y esta última es algo inaudito. Yo no puedo entender cómo se habla de consulta, que no es lo mismo que referéndum, pero bueno, estamos locos. Hemos perdido la cabeza. Es que este hombre está siendo una marioneta total de los independentistas, iba a decir catalanes, pero alguno más habla de otra región. Y eso no puede ser. No puede ser que tú esto, sin haberlo sacado en tu programa electoral, de momento diga que, bueno, alguna persona ha dicho que de hacer una consulta que no sería un referéndum, que con el 50% de participación... Y ya ha dicho esa misma mañana y lo ha ratificado y ya ha dicho que sería una consulta. No sea un referéndum, pero sea una consulta. Bueno, cómo está. Ahora, si no llevas a los catalanes a una consulta, luego les vas a decir que esa consulta no vale. Que no vale para nada. Porque ya incluso están pactando o están poniendo ya algunos puntos, que es otra de las cuestiones que ahora quiero sacar encima de la mesa, porque consideran que debería de ser aceptada con el 50% de participación de los catalanes y con un 55% del sí. Sí. O sea, yo creo que sería una línea muy, muy, muy fina, ¿no? Sería una división prácticamente de la sociedad catalana con un 50% de participación y con un 55% de afirmación. Si ya está fracturada, sería mucho más fracturada. O sea, sería una confrontación, ¿eh? Pero es que se está fracturando el mismo PSOE, se está fracturando. Porque esto que hablamos de los varones, de Paje, de Nicolás Redondo, de la AMBAN, toda esta gente es que están indignados con lo que está pasando. Porque el señor Sánchez ahora mismo no está contando con nadie. Está llevando cuatro amigotes y están sacando unas leyes que son las que les está exigiendo todo el independentismo y desde luego parece mentira que este hombre con la sed que tiene de protagonismo y de ser presidente del gobierno se está saltando todas las líneas rojas, todas. Y eso yo creo, lo que pasa es que con Sánchez nunca se sabe, pero creo que le va a pasar una factura política muy importante o por lo menos debía de pasarle factura el que tú no presentes nada de esto en tu programa político y después intentes hacer cosas que no estaban en el guión. Él confía ahora en una proyección internacional importante, coincide el final de su legislatura con la presidencia de la Unión Europea, la presidencia de turno. Entonces, como digo, él tiene tres elementos, que ahora uno de ellos no lo recuerdo, pero uno es el de la presidencia europea, el otro es la jura de Leonor, que eso no es una cosa baladí, que eso al final tiene su… o sea, imagina cuando la programación de Felipe por parte del presidente de la Corte. O sea, que eso pasará a la historia. Cuando dijo el otro día, yo pasaré a la historia por haber sacado al dictador de… perdona, eso lo dirán los historiadores. Yo digo una cosa, yo soy historiador del arte, no historiador, pero yo no he visto a ningún presidente del gobierno que no sea Adolfo Suárez que haya pasado a la historia de España. Ayer creo que Page hizo una similitud, hizo referencia a eso precisamente, de que pasará a la historia… hay decisiones que sí pasarán a la historia por la forma en la que se están tomando. Creo que Page ahí salió con todo. Que es un ejercicio de ego decir eso. Page es que puede decirle, Sánchez, si quieres me quitas, si tienes narices, porque llevo más elecciones, más mayorías que tú y sin ser cuestionables. Y es que esto es cuando tú te ves en una organización que hemos puesto al niño este y mira la que nos está liando. Y además, yo es que cuando lo escuchaba al hombre diciendo que no lo entiendo, dice y va a pasar a la historia por la responsabilidad que tengan sus decisiones. ¿Por qué? Porque él había soltado en el mitin este de Cataluña, que no sé decir si es mitin o lo que es. Había soltado de que las decisiones valientes de un gobierno valiente. Digo, pero qué valiente, si ha ido a pactar y le has dicho, venga, que doy todo lo que me pides. ¿Eso es valiente? Porque me cierres unos presupuestos, porque me garantices que el momento electoral, municipal, voy a tener los presupuestos que yo te he puesto. He vendido que te voy a dejar hacer una consulta. Bueno, aquí el amigo Junqueras decía en catalán, claro, yo no alcanzo tanto la traducción. Él sí llegó una palabra parecida a referéndum, pero está hecha en catalán. Y dice, es que eso, como no está en el Código Penal, si es o no, no lo prohíbe nadie. Te quedas diciendo, vale, la Constitución es mi prima, la de Cuenca. O sea, era, es decir, va oyendo a uno a otro y dice, ¿y nadie hace nada? Si no le quieres dar la razón, hombre, pues yo te voy a decir una cosa, porque estoy por empadronarme allí donde está Pají, votarle a él. Y con independiente de, yo cuando veo un varón o alguien que se desmarca y que no se traga la disciplina de partido como si eso fuese un axioma incuestionable y la infalibilidad del Papa, pues a mí esas personas me merecen apoyo. A parte, que él representa su territorio, mejor que él no va a conocer su territorio. Y como dices tú, con esa mayoría, de forma reiterada, al final tiene un autoritas que no tiene. De esta forma también veo una política más natural, es decir, que puede haber alguien crítico dentro de tu formación política, no solo de partidos socialistas, sino de cualquier formación que nos hayamos convertido en una política muy enlatada y en una política con muchas matices, esto es así, así, y nadie se mueve de la foto y nadie puede salir. Yo creo que la política tiene que ser también dentro del mismo partido y dentro de una mesa en la que estamos reunidos diferentes opiniones y diferentes versiones. Ahora, luego ya también está la línea que lleva cada partido y como se suele decir, el problema de España es que al final hemos creado un sistema de partidos en el que el líder del partido es el que manda, los demás acatan y al final lo único que estamos haciendo es que tenemos una separación de poderes ficticia, en la que el presidente, una vez que tiene la mayoría de la Cámara, es el presidente del Gobierno, las leyes son las que él propone y se aprueban y punto, por lo tanto yo me hago las leyes para gobernar yo y al final yo soy el que nombra gran parte del poder judicial, con lo cual al final todo emana de una sola persona. Hemos creado en el sistema español a un pequeño dictador y no estoy hablando de Pedro Sánchez, hablo de la figura del presidente del Gobierno, hasta el punto de que el título de presidente del Gobierno es algo que jamás ha existido en España si no es desde la dictadura. O sea, en España siempre ha sido el presidente del Consejo de Ministros, igual que se llama en Italia el presidente del Consejo de Ministros. En España ha sido el presidente del Consejo de Ministros hasta que en la dictadura se le pasa a llamar presidente del Gobierno. Bueno, actualmente seguimos teniendo, oye, hay una cosa que podría cambiar Pedro Sánchez si tanto quiere, cambia, pero que es una mejor presidente del Gobierno que el presidente del Consejo de Ministros. El cargo, dale tiempo. Una cuestión para finalizar este asunto, por el tema de las penas de sedición, algo que alegaba el Partido Socialista era equiparar las penas con el resto de Europa. Ana, no sé si ahí nos puedes dejar algo de luz, porque parece ser que aquí estaban mucho más duras, era un endurecimiento especial con respecto a otras leyes europeas. A ver, en derecho comparado, a ver, en eso no soy especialista, pero sí he escuchado a los especialistas. Es decir, uno de los problemas que teníamos era que no se denominaba como sedición, y esa era la problemática que teníamos en sí, no la penología. Es que hay estados de nuestro entorno, estados europeos, que tienen mayor pena, pero hablando del tipo de otro nombre. Es decir, los asaltos a las instituciones, se veía más como lo que nosotros conocemos como rebelión en nuestro Código Penal. Y entonces, claro, querían equiparar. No, si es que las penas, al revés, las penas están equiparadas. El problema lo teníamos con el delito. Famoso es cuando se pide la extradición a Bélgica y se nos deniega porque no está… En Alemania también tuvimos ese problema. No era por la pena, era por la denominación del delito y la definición del tipo penal, de ese artículo que puede condenar. ¿Qué pasa? Que ahora mismo todo eso que se está diciendo se ha borrado diciendo, no, 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 es que parece que nosotros tenemos el Código Penal más duro de la historia cuando dice, no, si no tenemos el Código Penal más duro de la historia. Entonces, son situaciones de estas que ves cómo se va cambiando. ¿Y sabéis la sensación que tengo? Que lo que dice uno nadie lo comprueba y los demás damos por sentado que lo que ha dicho uno es correcto. Estamos como las ovejas totales. Es decir, tira una oveja por un sitio y todo detrás. La semántica hace mucho, tú acabas de decirlo. ¿Qué es rebelión? ¿Qué es sedición? ¿Qué es lo que define el diccionario de la Real Academia? Vamos a ver. Y luego sinónimo en otro país. Está claro que tú lo que quieres es romper el Estado español y entonces llámalo como quieras, pero al final esto hay que definirlo y yo creo que hay un problema ahora mismo de indefinición, que no está bien definido y entonces se están aprovechando de esto. Eran delitos contra el orden constitucional en otros países, que es el título que tenemos en nuestro Código. Y claro, lo que tenemos con el Código Penal, que tantas veces se nos oye a los abogados decirlo y a los jueces, es que tú sí que no puedes condenar a nadie si no está definido en ese Código Penal el tipo delictivo, lo que es una infracción, que todos lo sabemos, de las multas que alguna vez nos han puesto. Pero esto está recogido antes de que yo haya hecho esta acción, tiene que estar recogida antes. Que de ahí viene lo de la irretroactividad de la ley a no ser que sea en beneficio del reo. Que eso es lo que nos estamos encontrando. Si tú ahora mismo le bajas la pena, no le cambias listo, pero le bajas la pena, pues evidentemente estos señores de rositas ya suspender su pena. Este verano tuvimos la oportunidad de conocer a unos especialistas en Derecho Internacional, asesores del Ministerio de Justicia. Y nos hablaban precisamente de este tema en concreto. Hablaban de cómo la diferencia del nombre creaba confusión. Pero aparte de eso, también nos decían que era completamente falso que en el resto de países de la Unión Europea no existiera. Y porque es puntual de los 27 que haya unos pocos que no lo tienen, pero porque no tienen problemas de unidad nacional. Y se nos olvida que todas las naciones históricas europeas, todas, o sea, nosotros conocemos el caso de Cataluña ahora porque se ha puesto de moda, pero siempre ha sido el problema histórico, ha sido el País Vasco. Pero es que los franceses tienen el problema de los corzos y tienen el problema de la zona del Landoc. ¿Vale? Y tienen, en Bélgica, recordemos que tienen el problema de los flamencos. En Alemania tienen nada menos que el problema de Baviera, que se dice pronto, que es el Lander más rico, el más poblado y el segundo más grande. Y además, por cierto, la sede de la Mercedes y la BMW. Monárquicos, católicos, frente a los republicanos protestantes del resto de Alemania. O sea, todas las naciones históricas de la Unión Europea tienen algún problema de ese tipo. Y bueno, y el Reino Unido, que aunque ya no esté en la Unión Europea, tendrá problemas en el Reino Unido. Y son tres países que decidieron libremente unirse, que no es como en nuestro caso. Ellos estaban separados y decidieron juntarse. Con lo cual, en cualquier momento pueden decidir separarse, que no es el caso de España, vuelvo a decir. Entonces, que existen en el resto de las naciones europeas, claro, pero lógicamente en las que han tenido la necesidad de proteger la integridad del Estado. Ahora, sin ir más lejos, la República francesa, la cuna de la democracia, la cuna de la libertad, que luego dicen, es que le cortó la cabeza al rey, sí, sí, pero después tuvieron otros dos, que lo dijeron ellos. Ellos decidieron, quiero volver a la monarquía, cuidado. Aquí se nos llena la boca de que le cortaron la cabeza a Luis XVI, sí, sí, pero después ellos mismos tuvieron otro rey y emperador porque decidieron ellos tenerlo. O sea, que no sea real que el lápiz tuviera. Pues acaban de hacer una ley por la que las instituciones, las asociaciones, los colectivos, que no respeten los símbolos nacionales, el himno y la bandera, no podrán recibir dinero público. Si en España se aplicara esa ley, en el País Vasco y en Cataluña, y ya por desgracia, en las Baleares y en la Comunidad Valenciana, la mitad de las instituciones no recibirían un céntimo. O sea, un amigo mío ha sido presidente de los fotógrafos en el País Vasco durante muchos años y me decía, tengo que hacerlo, estoy hablando a lo mejor hace 15 años o 20 casi. Tenía que hacerlo todo en Vasco porque si no, no le daban un céntimo público. Cuestiones analizadas. Tema de moción de censura de Vox. Es uno de los temas que hemos analizado con Carmen Menduiña, la portavoz de esta formación a nivel municipal y que también es uno de los temas que hemos traído aquí encima de la mesa de esta tertulia. Cambiamos de asunto, hablamos de sanidad porque el alcalde de Lorca, Dios José Mateos, ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con Fernando López Mirás, para analizar los presupuestos. Esa partida presupuestaria que va destinada en materia sanitaria al Área 3 de Salud. Le ha indicado que cuanto antes se tiene que realizar esa reunión, ha llegado con algunos apuntes debajo del brazo y se lo ha transmitido así al Lorquino Fernando López Mirás, sobre todo, José María, antes de que se confirmen y se cierren los presupuestos, que esta tarde han enseñado parte de esos presupuestos y se han estado conociendo. Bueno, digo, José Mateos, sí, con el tema sanitario también, Partido Socialista, reivindicando, hemos visto manifestaciones que se han hecho en Lorca, que se han hecho en Águilas y una reunión urgente, lo que solicita con el presidente de la Comunidad. Bueno, es normal, la sanidad está funcionando mal y tiene muchísimas posibilidades de mejora. Yo creo que además el presidente López Mirás va, por lo menos a la zona 3, que es la zona donde está Lorca, donde se encuentra Lorca, va a favorecernos, porque en el momento que ha visto que se le escapaba de las manos y que había otra manifestación prevista, no os preocupéis que os pongo 200 facultativos más. Pero claro, ahora no solo son los facultativos, ahora parece ser que los especialistas, bueno, hay unas listas de espera que para qué vamos a hablar. O sea, a mí una vez pedí una cita para… Tenía un problema cutáneo en la piel y me llamaron al año para darme cita. Es que eso, lo de los especialistas es increíble. La gente está acudiendo a la sanidad privada y no les interesa estar en la sanidad pública. Entonces, claro, dicen, no encontramos facultativos. Bueno, vamos a… Yo pienso que lo que hace falta es una buena reforma de lo que es toda la seguridad social y de cómo se financia y desde luego, pues si se pusieran algunos médicos más, eso no viene de más. Y también poner normas de juego. O sea, vamos a ver que los médicos que están en la seguridad social no puedan tener consultas porque es que ahora mismo todo vale y entonces tampoco eso lo veo bien, ¿no? Que hayan médicos que están en la seguridad social y tengan sus consultas. Aparte, donde llega el grueso de la gente y en la seguridad social, pues a un dermatólogo le dan a lo mejor, pues no sé, para ver 100 tíos en un día y entonces al final, claro, no dan abasto. Se generan unas listas de espera que no pueden. Yo creo que lo que va a pasar con esto va a ser que van a dar un dinero, que se van a mejorar algo las condiciones, pero también tenemos que ver que ahora mismo es el peor momento del año. He oído que medio país está con la gripe o resfriado. Bueno, eso es una cosa… Decía esta mañana un médico que es que eso pasa todos los años. Bueno, pues sí pasa todos los años, pero claro, cuando pasa es cuando nos damos cuenta de que faltan facultativos. Así que necesitamos más gente en la sanidad. Se ha referido precisamente de José Mateos a ese tema. Como mínimo debe empezar a cubrir las plazas vacantes con una oferta atractiva sin contratos temporales. Estamos viendo imágenes de esa manifestación que se desarrollaba hace unas semanas en Lorca, en la plaza de Colón. También la semana pasada se desarrollaban en Águilas. La lluvia no impidió el que cerca de unas 500 personas, también llegadas de diferentes municipios de toda la comarca del Ecuador, del área 3, reivindicaran las mejoras en cuanto a sanidad y sobre todo referentes a ese hospital que están viendo en pantalla, el hospital Rafael Méndez. Unas manifestaciones, concentraciones, David, que están poniendo sobre aviso. Ya el Gobierno regional se va a tomar. No digo que no se lo tomara en serio anteriormente, pero sí que es verdad que ya están focalizando mucho más la preocupación que hay en la comarca. Vamos, la situación de la sanidad en Lorca es desastrosa. Es una realidad. Es una realidad. Yo voy a decir una cosa. Creo que lo he dicho alguna vez en esta mesa. Yo hace 15 años que empecé a pedir un nuevo hospital para Lorca. Me acuerdo cuando los veíamos mi hermano y yo en alguna radio, nos decían que estábamos locos. No se nos olvide que para construir un hospital no se hace de un día para otro. Hay que hacer el proyecto, ver los terrenos, proyectos, habrá que luego después construirlo, habrá que dotarlo, habrá que buscar los perros. O sea, estamos hablando que es una locura. Eso no es para mañana. El caso es que la realidad es que el tiempo, no es que me haya dado la razón y yo estoy contento por eso, al revés. Quisiera que ahora pudiera decir, no, no, no me equivoqué. Realmente Lorca no lo necesita porque estamos de infraestructura, que pegamos tiros y puñalés, como se dice popularmente. Bueno, la realidad es que esto está mal. Esto está mal. O sea, ahora mismo estamos sin centros de salud. Los centros de salud están saturados. Yo acabo de hacer una simulación para pedir una cita a mi médico de cabecera. 12 días. 12 días. Acabo de hacer ahora mismo la simulación en la aplicación de la cita previa. Dermatólogo. Yo tengo aquí unas cosillas aquí en las manos y al final me las estoy tratando pagando. Y decir pagando porque resulta que yo, como funcionario que soy, no sé si lo sabrán todos los estales especiales, pero algunos lo sabrán, que como funcionarios podemos elegir, pública o privada. Yo nunca he estado en la sanidad privada. Yo siempre he estado en la pública. Y cuando me han atendido en la privada es porque lo he pagado yo aparte. Yo soy defensor de lo público, soy funcionario público y, por lo tanto, yo abogo por la sanidad pública. Cuando estuve tan enfermo hace dos años con el tema del COVID, yo estuve en el Rafael Méndez porque yo tengo sanidad privada. Digo pública. No estaba en la vega, como otros compañeros, porque tienen sanidad privada. Yo estaba en el Rafael Méndez. Con las consecuencias. Con las peseñas rotas, los grifos llenos de moho, sin cortina en el baño. Cuando me duchaba, cuando ya pude levantarme de la cama, el agua salía por la puerta de la habitación y llegaba al pasillo de medicina interna. O sea, y de esas puedo contar una tras de otra porque estuve 15 días allí. Que la infraestructura es tan obsoleta es una realidad. Que está claro que lo importante son los profesionales que nos atienden. Que tiene que haber profesionales. Pero que también es verdad que las instalaciones y los equipamientos tienen que estar bien equipados. O sea, casualmente ahora han aparecido ecógrafos nuevos. Han acabado desde el 2015, o 17, perdón, han acabado por fin de montar la resonancia magnética que regaló Amancio Ortega. Han tardado cinco años en instalar la resonancia. Cinco años. Y la excusa es que no había personal. Todos los años salen del ORCA 30 personas tituladas para poder manejar la resonancia del Centro Integrado de Formación Profesional del ORCA, que está junto al campo universitario. 30 personas al año. No creo que desde el 2017 hasta hoy tres por cinco, 150 personas han salido tituladas. Ninguna de esas podría haberse contratado por Rafael Méndez para la resonancia. Lo siento, pero no. O sea, aquí tenemos que pasar... Mira, yo tengo dos amigos médicos. Tengo algunos más, gracias a Dios, pero tengo dos en concreto, que uno se ha tenido que ir a Cartagena y otro a Murcia. El de Murcia, porque es anestesista de adenivirse a Murcia, porque si no, no tiene carrera ninguna. Su carrera truncada. ¿Por qué? Porque el hospital ha ido a menos, a menos, a menos, a menos. Porque lejos de poner más cosas, cada vez tiene menos servidos, porque se anuncian y a los cuatro días no se le dan medios, le quitan el personal, le quitan el presupuesto y al final algo de borraje. Pero es que otro se ha tenido que ir a Cartagena, al nuevo hospital de Santa Lucía, porque su unidad, que la creó él mismo, se la han cerrado. Entonces, Lorca, lo siento, pero necesita lo que se ha hecho en Cartagena. Cartagena, mataron el Rosel y crearon un nuevo hospital. Eso no se hace de un día para otro, pero hay que tener claro lo que Lorca necesita. Lorca necesita un nuevo hospital. La infraestructura actual, pues habrá que renovarla, convertirla en un geriátrico, en un mantelno infantil, en una residencia, en lo que sea. En un pabellón docente para la universidad, en lo que sea. Pero lo que está claro es que Lorca necesita una nueva infraestructura. Con una nueva infraestructura, con nuevos servicios, nuevo equipamiento, esa cartera de servicios ampliada, tal vez habrá sanitarios que quieran venir. Yo pude comer hace un año y pico con un antiguo gerente del hospital, de hace unos 10, 12 años. Y me decía que cuando él era gerente intentaba, bordeando la ley, ampliar los contratos de las personas que vinieran al Rafael Méndez. Pero me decía, claro, cuando yo cojo y le digo, va a estar dos meses en la Risaca o en el Morales Meseguer. El Morales Meseguer resulta que ahora la ampliación del Morales Meseguer que han planteado es tres veces la del Rafael Méndez. Cuando Murcia es a dos años que tiene cuatro o cinco hospitales públicos y enormes. Y Murcia no es 20 veces más grande que Lorca, es cuatro veces más grande que Lorca, no 20. Pues resulta que al final decía, yo le ofrezco esto, pero resulta que le dan dos meses en el Morales Meseguer o en la Risaca o donde sea. Y saben que automáticamente van a tener otros dos meses al día siguiente. A lo mejor están un día en su casa y al segundo día están de nuevo trabajando. Dice, con lo cual yo no podía competir contra eso. Entonces, si resulta que tú le ofreces una carrera profesional, pues que no nos engañemos. Una persona que sale de la universidad, hace sumir. No solo quiere ir a trabajar y ganar un sueldo. Quiere desarrollar los conocimientos y la formación que ha adquirido a lo largo de su formación universitaria. Quiere seguir ampliando conocimientos a través de congresos, jornadas, equipos de investigación. ¿Qué iba a investigar en el Hospital de Lorca? ¿Cómo va a ampliar su carrera política en el Hospital de Lorca? ¿Su carrera profesional? Y no estoy diciendo, los profesionales del Rafael Méndez son extraordinarios. Pero los tienen atados de pie y mano porque lo que pueda crecer el Rafael Méndez es a costa de ellos luchar contra los elementos. Y vuelvo a decir, yo estoy agradecidísimo con los profesionales del Rafael Méndez. Yo me acuerdo de una enfermera que venía todas las noches antes de quitarse el EPI, pasaba por mi edad y decía, bueno, por lo menos desde la puerta te doy 10 minutos de conversación porque estás muy solo. De verdad que se agradecía cuando estás tan solo 15 días y todos los días tenías peores noticias de tu salud. Eso es un trato humano que hay que agradecer. Y aparte del profesional. Pero lógicamente si los limitas sin medios y luego vuelvo a decir que son personas con aspiraciones en su carrera profesional. Entonces, lo siento. El Rafael Méndez como concepto tiene que morir. Y tiene que nacer un nuevo proyecto sanitario para la ciudad de Lorca. Y para toda la comarca de Lorca, con una nueva infraestructura más capaz y con mayores medios para el servicio de los lorquinos y de su comarca. Representantes del Área 3 de Salud que se manifestaban, como han estado viendo en esas imágenes. Ana, el alcalde que ha dicho que hay que tomar medidas ya porque el Área 3 no puede esperar que la situación del área está en riesgo. Es que, evidentemente, si quizá lo que decía David, el hospital se necesita, pero esas obras de infraestructura implicarían dos o tres años. Necesitamos de entrada, de entrada necesitamos esos profesionales. Porque, claro, la lista de especialidades, ¿por qué la tenemos tan pillada? Porque os recuerdo que el Área 3 es Puerto Lumbreras, Águilas, Totana, Lorca. Es decir, ahí es donde hacemos un embudo. Donde tú me pones tres dermatólogos cuando somos cuatro poblaciones. O sea, es imposible. Entonces, esas especialidades van a estar siempre colapsadas. Si de verdad va a abrir esa contratación que ha dicho de 200 médicos más, vale, se va a notar si no los manda al área. Porque también son las distintas ubicaciones, no sería solo el Rafael Méndez, sino los distintos centros de salud. Porque ahora mismo lo que nos hemos quedado es sin una atención primaria. Porque en pandemia, es que vamos a ver, o mi memoria es la justa, o estos son los mismos a los que le hacíamos palma a las ocho cuando estábamos tres meses en Cerraico, tú en el Rafael Méndez, yo en mi casa, y alguno más que lo haya pasado. Entonces, es decir, son los mismos. Y son las personas que muchos fueron a hacer horas por encima de lo que se les pedía. Entonces, ahora mismo me parece muy injusto que quien puede tener la capacidad de solucionar este conflicto, que no es de golpe, que siempre digo que la varita mágica de Harry Potter no la tenemos así fácilmente para decir, fum, 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 y hacerlo. No, pero ponte en camino. Te está diciendo un alcalde que lo necesita, te lo está diciendo, muévete, pregúntale a tus técnicos, tenemos esos 200, se pueden contratar, vete al famoso edificio ese heroico que es grandísimo, que tiene todos los servicios jurídicos del servicio murciano de salud y que te diseñen una contratación con una continuidad en esta zona, puesto que funciona en otras áreas. Si funciona en el área 1 y en el área 2, ¿qué pasa aquí? Es decir, que tampoco te tengo que pedir que te imagines, es que copie. Claro, Cartagena no lo tenía y ya sí lo tiene. O sea, Murcia lo tiene porque es el gran centro de la región, tiene la Risaca, el hospital de referencia, los pabellones docentes que los iban a hacer en Lorca y finalmente al año siguiente presentaron el proyecto de Murcia, esto al final es la historia de siempre, pero Cartagena tenía la misma situación que teníamos nosotros. Yo tengo amigos cartageneros que decían, al Rosén no puede ir, que sale cojo. ¿Cuántas veces hemos oído eso nosotros de Rafael Mendes? Lo hemos oído muchas veces. Bueno, pues ahí han sido capaces de revertir la situación. Pues hágase si tenemos el modelo. Se hablaba también de que deberían de ser los ciudadanos de la comarca más reivindicativos. José María, en este caso sí que están siendo reivindicativos con esas reuniones y con esas concentraciones y manifestaciones que se están desarrollando. Ahora parece que sí está despertando un poco más la sociedad con todas las asociaciones y el tejido que se está volcando también para que se mejore el área 3 de salud. Yo estuve en la manifestación, ¿eh? Aquello fue impresionante. Porque aunque a lo mejor no fuera un disparate de gente, porque se habla de mil y pico personas, pero ya la gente se puso en pie de guerra. Es que ya están los políticos dándose cuenta de que esto no es una broma. Y el excelente creo que se ha reunido ya en varias ocasiones, incluso con los miembros de esta asociación de defensa de la sanidad. Sí, sí. Y van a hacer, yo pienso que van a hacer cosas. Pero es que este problema es grande. Hay otro debate por el medio. ¿Por qué? Y voy a poner el ejemplo, que a lo mejor no debía, del coordinador, por ejemplo, de cirugía del Hospital Rafael Méndez. ¿Por qué vive en Murcia y viene todos los días aquí a Lorca a trabajar? ¿Por qué? ¿No es atractiva Lorca? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están yendo y los facultativos no les gusta quedarse aquí en Lorca? ¿Es porque les faltan medios o porque Lorca no es atractiva? No sé, pienso que ahora mismo la verdad es que haría falta un gran hospital y muchas más cosas. Por ejemplo, potenciar las carreras sanitarias que se están impartiendo en el campus de Lorca. Vamos a potenciar y crear alguna más y vamos a hacer que Lorca crezca como referencia sanitaria. Yo soy partidario de un nuevo hospital. El otro día se generó el debate de ampliación del hospital actual o generación de uno nuevo. Yo soy partidario de hacer un nuevo hospital. Y además con unos aparcamientos bien hechos y no lo que pasa aquí con lanzaderas desde el campo de fútbol. Esto no es así, esto no funciona así. Eso de que tú vayas a una consulta allí al Rafael Méndez y tengas que aparcar ahí un kilómetro casi debajo e irte andando hasta arriba. Pero bueno, un hospital no puede estar tan mal diseñado. O a lo mejor es que se diseñó tan pequeño que ahora se está haciendo grande y no puede funcionar. Pero mira el caso del centro de alta resolución que supuestamente iban a hacer en Santa Rosa de Lima para descargar al Rafael Méndez. Eso se presentó al principio de ser alcalde Paco Jodá. Y ese proyecto no se ha hecho realidad. Han presentado el proyecto de Águilas y parece ser que está en obras ya. Los terrenos estaban colocados y no sé si había también ahí la primera piedra y demás, pero desde Águilas se reclama el que se acelere también esa gestión del FIAD. Sí, pero vamos, ya por lo menos tienen hasta la primera piedra. Fíjate que Lorca no tiene ni eso. O sea, Lorca tiene un brindis al sol. ¿De hace cuántos? Los cuatro años de Diego, el que tuvo Pencho, cinco, los diez que tuvo Paco, bueno, vamos para atrás quince años casi. Sí. Por favor. Dos asuntos y nos da tiempo a tratar rápidamente. Nos quedan diez minutitos aproximadamente. Voy a empezar con David Torres de la Caza en el siguiente asunto porque creo que puede romper mucho más el hielo. El Ayuntamiento de Lorca reclama 176.000 euros de IBI al campus universitario. El Partido Popular ha indicado que se tiene que quedar exento ese pago de esos 176.000 euros porque hay, por ejemplo, universidades como la de Murcia y la de Cartagena que no pagan ese IBI. Hay un acuerdo con las instituciones públicas y no se paga. Y ha indicado, el Partido Popular, que se pone en riesgo la viabilidad y el desarrollo del campus. Ha acusado al Ayuntamiento de querer hacer caja. Bueno, yo sobre el tema del campus yo voy a decir una cosa. El día que se inauguró, que yo estaba allí, las palabras del presidente de la Comunidad de Donas fueron Inauguramos este campus porque tenéis un alcalde que es un martillo pilón, refiriéndose a Paco Joder. Y, no alcalde, sino se refiere a Paco Joder y dijo, dice, porque Paco Joder es un martillo pilón y porque me obliga al anexo quinto de la ley de la universidad. O sea, en ese momento los lorquinos lo teníamos que haber cogido y habernos ido. Y haberlo dejado solo en su inauguración. Así es claro lo digo. O sea, porque le obliga al anexo quinto de la ley de la universidad. O sea, que con eso lo decimos. ¿Cuántos años tiene la universidad de Lorca, el campus de Lorca? ¿Diez, doce, quince? No sé, la verdad es que soy incapaz de saberlo. Si lo buscáramos lo sabríamos. ¿Cuántas carreras han puesto nuevas desde que se abrió? Ninguna. Una. No la han puesto todavía. Empieza el curso que viene. Empieza ahora, sí. O sea, empieza el curso que viene. Todavía no está. Todavía no está. De hecho, el año pasado estuvo en exposición pública, estaba lista para sacarla y no la sacaron. Sí. O sea, que a mí me da miedo cuando pasen las elecciones a ver qué pasa. Pero bueno, de cualquier modo. O sea, no ha crecido. Está en la cimentación, que es lo más caro de hacer un edificio. Todos los que son constructores lo saben. Movimiento de tierra y cimentación es lo que se lleva el grueso del terreno. La cimentación y el movimiento de tierra es lo que se lleva el grueso del presupuesto de un edificio. Bueno, pues resulta que hay dos pabellones por construir que no se han construido todavía. Con lo cual, la universidad no se puede convertir en el motor de nada, cuando tiene que ser el motor, al menos del barrio en el que está. Aunque yo piense también que parte de la universidad, y lo llevo diciendo desde hace un montón de años, tenía que estar también en el centro de la ciudad. Como se planteó en su momento, que el restaurado, o en este caso el decanato, estuviera en el huerto urbano, decían en su momento, el casco histórico. Recuperar, por ejemplo, la sede de administrativa estuviera en el actual conservatorio, que es la antigua universidad de Lorca, no se nos olvide. O sea, hay que volver también a los orígenes. La realidad es que la universidad de Lorca ha funcionado de una forma diferente. La universidad de Cartagena es una universidad independiente, era un campus de la universidad de Murcia, y tiene una forma de gestión. Ahora es una universidad independiente, en la que tiene excedidos, donados y en propiedad multitud de edificios. La universidad de Murcia es exactamente igual. Lo de Lorca es un consorcio, que es diferente. Entonces, yo no sé hasta qué punto lo que plantea el Partido Popular de Lorca, yo no digo que no, hay cuidado, pero yo no sé hasta qué punto eso legalmente tiene que haber. Pero no se puede poner de ejemplo a dos cosas que son diferentes. La universidad de Cartagena y la de Murcia son universidades independientes, en las que no olvidemos que son autónomas, porque la Constitución así lo plantea. No son tan autónomas, como a mí me gustaría, que son en el Reino Unido, que dependen directamente del Parlamento de la Nación, y que el Gobierno no puede entrar en absolutamente nada de lo que hagan las universidades en el Reino Unido. De hecho, una cosa curiosa, esto es una anécdota, cuando se crea la universidad del Reino Unido, la aprueba el Parlamento, la firma, iba a decir la reina, pobrecita, el rey actualmente la firmará, y queda el documento depositado en el propio Parlamento. Y, por lo tanto, ahí está el símbolo de que no depende de nadie más, sino que del Parlamento de la Nación. Aquí hay unas normas también. Pide la modificación de las normas. Pero ¿de quién depende el presupuesto de las universidades? Si tienen dinero o no. De los gobiernos autonómicos. Las universidades en España están en manos de los gobiernos autonómicos. Y eso es un error absoluto. Un error absoluto. Y no lo digo por nuestro caso concreto, de que esté mal, de que esté bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en general. Las universidades en España, hasta que se transfieren las competencias de la gestión de las universidades a las comunidades autónomas, eran mucho más autónomas que ahora. Ahora están secuestradas, porque están secuestradas económicamente, por las comunidades autónomas. Todas. ¿Vale? Entonces, eso es un error absoluto. Y el caso de Lorca, en concreto, es que no es una universidad independiente. Es un campus que, además, funciona no como funcionaba antes el campus de Cartagena, sino a través de un consorcio, en el que hay una serie de participantes, la propiedad de los edificios, de los terrenos, de los equipamientos. Eso es mucho más complejo de lo que parece. Sí. Entonces, ¿que se puede hacer que la universidad de Lorca no pague el IBI? O sea, ¿que el campus de Lorca no pague el IBI? No lo sé. Pero ahora hay que ver también qué le beneficia más a Lorca, porque nosotros tenemos que pensar por Lorca. ¿A quién le beneficia más? ¿Que se pague el IBI y que Lorca invierta en el campus, porque es parte del consorcio, o que la universidad de Murcia no pague el IBI si va a redundar en una ampliación, en una mejora de la infraestructura de Lorca? Porque vuelvo a decir lo mismo, es que la universidad de Lorca no ha crecido ni en infraestructuras, ni en servicios, ni en carreras, desde que abrió. José María. Bueno, yo recuerdo la creación del consorcio y lo recuerdo por el señor Medina Precioso, que fue el gran defensor y creo que fue la persona a la que se le debe que hoy día esté el consorcio funcionando. El que se creara la figura del consorcio, ojo que este señor era muy inteligente, este consorcio que hoy, tú dices que es un consorcio y que no es universidad, se puede convertir en universidad. Ah, pues yo no estoy diciendo que no sea. Y entonces creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Y esto está muy parado y la verdad es que no estamos luchando en Lorca lo suficiente para empujar a ese consorcio y que se pueda algún día, y a lo mejor no a corto plazo, creo que la ley dice que para que una universidad se pueda crear, creo que tiene que tener al menos 10 carreras universitarias. Lorca ahora va a tener tres y habría, además, muchas figuras por las que se podría llegar hasta los 10, por ejemplo, con universidades a distancia, que es lo que están haciendo en otras comunidades autónomas. Y Lorca debería de ser pionera en esto a nivel regional, de decir, bueno, vamos a hacer todo lo que podamos y yo te digo a ti que a un medio plazo Lorca podría tener universidad. Volviendo al debate de si hay que pagar el IBI o no hay que pagar el IBI, pues es lo que tú dices, pues bueno, lo pagas y después me das el dinero o no lo pagas. Yo soy partidario de que no se pague, de que es un bien público, de que la Universidad de Lorca o el consorcio universitario del campus de Lorca está haciendo mucho bien a la ciudad y entonces deberían haber excepciones para algún tipo de sociedades o de consorcios, como queramos llamar, y en ese tema yo, vamos, que no les cobraría el IBI. Ana, piden desde el Partido Popular sobre todo que se modifique la norma para que queden exentos del IBI. Es donde iba, se trata de un consorcio y estamos hablando, si no me equivoco, que en 2023 va a ser 13 años. 2010. Ya estoy por eso, y en 2023 va a ser 13 años. Porque recuerdo, porque es muy fácil, porque cuando vino el terremoto tuvimos que ir a hacer algunas cosas allí, las instalaciones no estaban muy dañadas porque justo eran del año anterior y ya se habían hecho. Por eso recuerdo que era un poco antes del terremoto y digo, creo que son 13 años. Lo he mirado en la base de datos, octubre de 2010. Por eso digo, creo que va a ser los 13 años. Octubre de 2010. Y curiosamente lo digo porque se crea ese consorcio, no nos olvidemos que el consorcio es una figura así como si fuese un organismo público y una sociedad que hacemos. Entonces, ¿se puede hacer eximirle de ese IBI? Sí, si así se acuerda. Y en el convenio o creación o estatutos de ese consorcio, se contempló que podía tener bonificaciones o no. Estoy con vosotros de que te lo hago pagar para que tú te quedes, que no me puedas hacer ninguna actuación más. Y entonces, ¿para qué quiero una universidad, campus, que la he dejado ahí parada, que encima de todo ya no está siendo mucho? Se tiene que articular si eso va a desestabilizar lo que es el campus. Y estas decisiones políticas sí que se toman haciendo cálculos, que yo soy de letras puras. Pero los alumnos que están en esas tres titulaciones, que van a empezar en 2023, en esas dos titulaciones, ¿le rentan al ayuntamiento a lo mejor más de esos 126.000 euros? ¿Por qué no hacemos esas cuentas? Y una vez que se hacen esas cuentas, se toma por el pleno municipal, pues se vota la exención en lo que esto se hace o no. No puede ser. Pues si no puede ser, evidentemente tendrán que ponerse al día y fraccionar como hacemos el resto de ciudadanos. Porque aunque sea una institución que todos queremos y necesitamos, pues tal, pero eso está en la mano. Es decir, si lo está pidiendo ahora mismo un grupo político de los que están en el pleno, que se someta y se vea y echar cuentas. Porque a mí, yo es que, a ver, no soy partidaria ciega, lo único que os digo, que me extraña mucho que después de 13 años me doy cuenta que debe... De 2016. Es que los civis se crean... Es que puede ser, perdón, puede ser que no esté hasta prescrito. Es decir, no entiendo por qué aparecen esas deudas. O sea, de pronto aparecen. Sí, pero aparte de eso, cuando vamos a suponer que la universidad, o sea, el campus, o sea, el consorcio no paga eso. ¿Significa que vamos a tener en infraestructuras, en equipamientos, esos ciento y pico mil euros en el campus de Lorca? Va a ser que no. Estoy convencidísimo. Si lo están demostrando día a día. Lo están demostrando día a día. O sea, la voluntad de la Universidad de Murcia no es seguir ampliando el campus de Lorca. Que es realmente la que capitanea. Lo que David te refiere es que ese dinero al final repercuta también en lo que es el campus de Lorca. Claro, que es lo que estoy diciendo. Si se ahorra o si se va. Claro, si resulta que Lorca va a dejar de recibir ese dinero, pero va a revertir en que vamos a tener la ciudad, a través de su universidad, infraestructuras, equipamientos, para beneficiar un servicio, en este caso docente, que va a hacer que el alumnado diga, me voy al campus de Lorca porque tiene la mejor infraestructura, que resulta que ahora la residencia, para hacer las prácticas de mano, ha tenido que hacer una fundación, que al fin y al cabo no deja ser municipal, una fundación, pero esa mejora de infraestructura ha venido de manos del campus y mucho menos de la Universidad de Murcia, que no nos olvidemos, es la que lleva la bandera del campus de Lorca. Sí, pero el IBI es otra cosa. Y el IBI paga lo mismo un edificio que tenga dos carreras como si tiene cinco. Y ese es el tema, que se creó para cuatro carreras, se creó para mil alumnos y ahora resulta que hay cuatrocientos y hay dos carreras nada más. Y ese es el problema de fondo real que está teniendo el tema del IBI. ¿Y por qué tiene solo dos carreras? Bueno, podríamos aquí debatir muchísimo, pero porque tiene dos, debería tener muchísimas más, está claro. Pero el IBI es el mismo, que es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que se rentabiliza con varias carreras más y con muchos más alumnos que con dos líneas y con pocos alumnos. Pero entonces, si te vas a ese origen, tienes que irte al origen del problema. ¿Por qué? O sea, si el problema es que no se rentabiliza porque hay pocas carreras, habrá que ver por qué hay pocas carreras. Bueno, pues uno de los temas también que hemos puesto encima de la mesa y que queríamos tocar con ustedes, la educación y esa situación del campus universitario. Ana Blaya, amiga, muchas gracias. Vamos a disfrutar estos días que se acercan, que son días para disfrutar de la familia, para disfrutar de lo colorida y de lo bonita que está la ciudad y de salir con los amigos, de disfrutar de todo este ambiente navideño. Muchísimas gracias y por si no, eso que la gente sortara, que les pille como les pille, sigan celebrando la Navidad como se pueda y volviendo que este año nos podemos juntar sin contar cuántos están en la mesa y cuántos dejan de estar y que lo disfruten. Muchas gracias. Efectivamente, Bayo, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bonita es la Navidad y la alegría y los colores y las luces. ¿Eres de los que vas al mercado, hacer la compra y todo eso? ¿Eres de los que vas a la mesa ya a la mesa puesta? Normalmente ayudo, pero poco. ¿Poco? O sea, ir al mercado, a plazabastos y todo eso. Ayudo poco. Ayudo poco, ¿no? Bueno, está en otras tareas, está en otros quehaceres. Claro que sí, el amigo Bayo. Muchas gracias, Bayo. Si no nos vemos, pues a disfrutar de las fiestas. Aunque nos quedan aquí programación, hay programación habitual, que este año ha caído en fin de semana y nosotros los miércoles seguiremos aquí en el Vertice. David Torres, muchas gracias, señor amigo, una noche más. A vosotros siempre. Y a disfrutar de esta fecha, por supuesto, que si te han encantado. Sí, a disfrutar de esta fecha que está preciosa, por cierto. Un abrazo a la madre, que hay un beso muy grande. Y un abrazo al hermano. Muchas gracias. Y a todos ustedes que disfruten de la programación de Comarcal Televisión, que continúa esta programación de Comarcal Televisión, su televisión comarcal. Regresamos el próximo miércoles con muchos más asuntos. Continúa, ya saben que a diario, en los diferentes boletines informativos, la actualidad municipal, regional y nacional. Regresamos el próximo miércoles con muchos más asuntos.